¿Cuál es la diferencia entre el golpe básico de la salsa con el latin jazz en la conga? No, los golpes son los mismos. La conga no te va a sonar de una manera diferente. Tú le pegas abierto y es abierto. ¿Tú lo entiendes? Sí. Pero ya es los andantes, los andantes es lo que es. La diferencia la haces tú en tu musicalidad, lo que tienes en la cabeza. Porque los dos congueros, los dos hacen lo mismo. Tú puedes coger dos congueros y los dos tocan igual. Pero cuando los pones a compañía, ¿qué pasa aquí? Uno de los dos, toda la vida escuchó jazz. Y el otro, toda la vida tocó vallenato. Créeme que van a sonar diferentes. ¿Por qué? Porque la musicalidad que tienen en la cabeza son diferentes. Ninguno es mejor que otro, ojo. Ninguno es mejor que otro, porque al de jazz, lo pones a tocar vallenato y también va a perder. Preguntan, ¿qué ejercicios de independencia? Nuestros amigos le vive la percusión. ¿De independencia? Bueno, mira, una cosa que yo escuché una vez a Maestro Nero Hernández, que casualmente lo entrevistaron por aquí una vez que llegó a Barranquilla. Dijo que la mejor manera que él estudió la clave fue comprarse un gajate pequeñito y a donde quería que fuera. Hacía la tarea, el man estaba viendo televisión con el gajate. Y por estar hablando con una jeva, con el gajate. Si estaba cocinando con el gajate, siempre ahí. Era la manera de que el man logró esa... Yo creo, no sé si fue por aquí o en otro canal en el que vi que le preguntaron eso. El man comentó esa... ¿Qué prefieres, parche sintético o natural cuero? Bueno, depende. ¿Silicón? ¿No le gusta el sintético? Bueno, a ver si no le gusta el cuero. Lo que pasa es que te explico, el cuero da una mejor respuesta sonora. Si vas a grabar el cuero, papi, eso suena lindo. Pero la ventaja del sintético es que nosotros, por ejemplo, en Barranquilla, que para uno vivir la música tiene que tocar como 100.000 orquestas y como 40.000 moñas. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve un cuero, el único más en mi vida, el único más en mi vida que yo he visto que no se vea el cuero es el que toca con Dendi, para ya usar el cuero y su sabor cubano, que es el maestro Carlos Cato. Es el único más que yo veo que es el de la vieja guardia, es el de los dinosaurios. Ese hermano le pega esa conga una vez. A mí me llamaron a acompañar a Pachalo. Llegó yo, me dice Pachalo, no, vente, hay una que allá hay conga. ¿Para qué hice yo eso? Me fui yo para allá y llego con esa conga de Carlos Cato, esa vaina, compadre, eso hay que pegarle con una charcuta, eso no suena. Ay, porque es fácil, yo me entiendo malo, y yo mamado, y pa' allá, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo vengo a ver, mañana me traigo mi conga, pa' allá. Carlos, me vente mañana también, que a los cuatro no pueden mañana. Mañana yo me traigo mi conga, le voy a decir, me vas a buscar en el carro, yo me llevo mi conga. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? En sintético todos tocan, en cuero se ven los que son. Yo soy de esa también, de esa línea. A mí también me gusta mucho el cuero, ahí yo tengo mi conga con cuero, no, no. No. ¿Qué dice? Mira, esos son unos amigos que han estado allí, y pendientes ellos están, dicen, ¿con qué artista, músico pasado, presente, te gustaría tocar? Yo soy de aspiraciones, y bueno, como Maradona. Ojalá no sea como Maradona. Eso son inspiraciones. Música o artista que me gustaría tocar. Bueno, depende de cada, en cada rama tengo un preferido, dos preferidos. Si es de la salsa, si es de la salsa comercial, por decirlo de cierta manera, Rubén Blal. Ok. Si es de los cubanos, Isaac. Si es de la música, balada, me gustaría tocar, o con Luis Miguel o con Alejandro Sánchez. Si es, qué sé yo, de la época actual, por decirlo de cierta manera, con Tony Sucar, con Maestro Valencia, con Maestro Valencia, con Maestro Valencia, Y bueno, ok. Ah, sí. Esos son los que yo veo. Siempre he tenido como el sueño de tocar. Siempre he querido, bueno, una de las cosas que me hace falta a mí en la vida es tocar en Cuba. Yo siempre he dicho que el día que yo toque en Cuba, me puedo retirar. Ese día cuando llegue, vas a ver que vas a encontrar otro horizonte, entonces, y así vamos. Y así vamos. Y así vamos. Claro, eso es. Tengo bastante opiniones, sino que no las menciono porque después no se cumplen y bueno, usted me habla mucho, pero mejor es con calma, con calma uno va logrando pasito a pasito. Ahí te hacen otra, ahí te hacen otra pregunta, Marcela. ¿Cuál es tu favorito de la vieja guardia en Congas? De la vieja guardia, como Barre y Barretón. ¿Sabes por qué? Porque escribía. Siempre he admirado a los condenos que escriben. Me parecen fuera de ser. De hecho, hay, es que una vez Chelo, el maestro Chelo que toca abajo, Juan, me mostró un baterista. Llamaba, era apellido piloto, pero no recuerdo el nombre. Y el maestro, yo se me dio por meterme en YouTube a ver la vaina del maestro. Los brazos. Papi, las arreglas del maestro parecían una batería. Así como tú, con baterita, así eran los arreglos del maestro. O sea, me corté una vaina, pero una vaina impresionante. Y siempre he admirado a los percusionistas que escriben. Gerardo, Gerardo Piloto. Una vaina cabrona. Lo que pasa es que en Cuba esos manes han estudiado solfeo, otros manes han estudiado teoría. Esos manes les dicen, hey, estamos aquí y cuando cambie el tono, vamos para Chachachá. Los manes tienen una capacidad auditiva que saben cuando cambia el tono. Sí, exactamente. Mira, dice el grupo Climax. Climax, ese grupo. Climax. Tremenda banda. En el cambio de tono, cambias el ritmo, que dan azul. No sabes ningún cambio de tono. Sin cambio. Imagínate. Mira, saludos, te está enviando Ronald Conga. Ronald, saludos, mi hermano. Bueno, y le saludamos a todo el mundo porque si no, imagínate. Sí. Bueno, Juan, nunca se te ha dado por empezar a incursionar en la multipercusión. Así como estamos viendo allá a Hugo, como estamos viendo a Hugo Os, como estamos viendo el polio ahorita con Gilberto, con este, con Gilberto Daza que está también haciendo multipercusión. ¿Te ha picado de pronto esa línea de meterte en la multipercusión? Es una pregunta delicada de lo que estás haciendo. Yo en mi vida he tenido la oportunidad de ver pocos, pocos, pocos que yo considere multipercusión. Pero bueno, la cuestión de que cada quien ve la cosa como tiene. El maestro Luisito Quintero dice que percusionista es el que toca por lo menos bongo, conga y timbal. pero Sandoval dice que él es bientista porque toca un instrumento de viento. bueno, cada quien y los dos son troncos de maestro. No puedes poner a competir por eso. ¿Para qué? Pero, pero, tratando de responder a tu pregunta, si me ha llamado la atención a la vaina, yo conozco los golpes del timbal. Yo, de hecho, comencé en la batería. Yo sé cuándo el timbalero va perdido. Yo sé cuando el bongocero no lo está poniendo. Yo sé por dónde va la cosa. Pero nunca me he sentado a esos instrumentos porque yo considero que cada instrumento merece que lo que lo haga es que respetar. Lo hablo desde mí. Habrá males que tienen la posibilidad de que todo le suena. Yo he dicho males que todo le suena. Y tienen así una vaina y otra vaina y es una locura. Pero, yo creo que no es lo que busco. No estoy diciendo que yo esté mal y que yo esté bien o que yo esté mal y yo esté bien. Simplemente que cada quien busca algo diferente. Por ejemplo, el pollo... Y son conceptos. El pollo es uno de los males que a nosotros en la maldita siempre nos deja sorprendidos porque el mal toca la alegre y le suena. Coge la guayaraca, le suena. Coge... Él es necio. Simplemente, no todo el mundo tiene esa habilidad. No todo el mundo tiene... Yo te puedo sonar un timbal. Tú eres mono, no estéreo. Me podrá sonar un timbal, me podrá sonar de pronto una batería, pero hay instrumentos, por ejemplo, el bongó. A mí el instrumento, el bongó es un instrumento serio porque ese instrumento para la conga lo suena cualquiera. El bongó no. El bongó tú le pegas y nada suena como una hojita. No, eso hay que estudiar, eso hay que sentarse y tú casarte con el hermano y tener una interioridad con el maldito y sentirte un buceo. Entonces... Y me da la hora de cuando ya entre esa campana que huy, donde esa campana entre una coma atrasada o adelantada, hermano... Ahí, mira, si está por ahí todavía, uno de los mejores bongoceros que yo he tocado ha sido Jaime Pizarro y Guillermo, que está por ahí ahorita me pareció que lo vi. Son unos manes que yo... O sea, yo volteo a mi hermano y ya le llegó el bongocero. O sea, yo siento que el mal es el bongocero. He visto otros que tocan el bongocero. No estoy diciendo ni que sea malo ni que sea bueno. Simplemente que uno se da cuando una persona esté interiorizada con el instrumento. Que te pueden tocar una conga, que te pueden tocar un bongocero que tú dices, hermano, es el bongocero, es el bongocero. O sea, uno se siente en la seguridad. Hay unos manes que tienen dos divinos de Dios que todo les suena. No, en mi caso. yo creo que uno tiene que saber cuándo puede coger algo y cuándo no. Ahí te preguntan, siendo un músico que toca instrumentos melódicos para solear en las tumbadoras. Piensa en ritmos, melodías, frases. ¿Cómo estructurar un solo? Ok, bueno, mira. Vamos a entrar para algo. Según los caballos del tema, es como si hay una introducción, un no y un desenlace. así que esa es la manera. Entonces ya tú, depende de tus conocimientos, tú cómo lo bajas, ya tú verás cómo hacer la introducción, ya tú verás cómo hacer la, depende de lo que tú sepas. Hay manes que se van más por los ritmos, uno de esos era Patato Valdés, un conguero que era muy pequeñito, era uno de los congueros que yo siempre le digo a los pelados, escuchen a ese man, porque el man era muy melódico. Entonces, este, respondiendo un poco, tratando de responder la pregunta. Yo me he ido de las dos, si yo voy a hacer un solo, yo tengo pendiente de las dos, tanto de los, pero una de las cosas que yo uso bastante es el desplazamiento. Si me van a mover, mover el centro. Tú sabes que uno cuenta así, pues si tú, si tú, aquí está el uno, 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 y tú comienzas a mover el uno, pero a ver, entonces esa vaina te da otro sabor y te da otro contexto de la película. ¿Sí me van a entender? Yo utilizo mucho lo que es el desplazamiento. Ok. Pues ahí se está cayendo un poquitico el internet, está congelando la imagen, su vecino, su vecino detiene, ahí se está congelando un poquitico la imagen. Ahí te preguntan, ¿cuál ha sido tu mejor solo y dónde? ¿Cuál ha sido mi mejor solo y dónde? Esa pregunta la podría responder mejor de decir, bueno, yo en la bandita yo he hecho una pequeña trampa y es que como yo en la bandita yo escribo, yo soy el que escribe los temas, yo no me pongo solo, pero es en ese, es en cierto modo, a veces de no querer sobresalir, yo trato más de ser más, de hecho cuando tú me dijiste, es y vamos para que le entreviste y la bandita, y yo no, a mí se lo, no me gusta figurar, yo trato de estar ahí, como que, entonces yo trato de no soler mucho, pero un solo que a mí me gustó mucho que yo hice fue cuando estaba comenzando, casualmente, con un grupo que se llamaba Latin Music Project, que era en Iperusa, guitarrista de jazz, nosotros fuimos a Barranquilla, estaba Marlon Esteban, Marlon Esteban estaba en el saxón, estaba en la trompeta de Kevin Caicedo, estaba en el bajo Flavio, este, Harold Pinedo, y en la batería estaba Rubio, esa vez, yo siento que me tiré un tronco solo bacano, ese día me salió la vagina chévere, Chéchi, saludos, chéchi, saludos, 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 ese día siento yo sufrir la vagina 2009, bueno, aquí tengo una lista donde has hecho importantes aportes, por ejemplo, en Atlantijazz, tocaron en Festival Universitario, Festival de Música de Cámara en la Universidad del Norte, Festival Nacional Voces del Jazz, Congo de Oro han participado con varias orquestas donde han ganado Congo, Festival de Música Wayu, bueno, han hecho, es más, también fuiste invitado al Drum Festival con la bandita y acompañaron a Mishra, el percusionista hindú, así es, también lo ganó con un partido, cuéntanos de esa experiencia, con Mishra, bueno, mira, es una de las experiencias más chéveres que hemos tenido como la bandita y yo personalmente, resulta que Rodrigo Villalobos nos llama, ven acá, quiero que se presenten en el Drum Festival y tal, y, bueno, listo, vamos para eso y tal, nosotros vamos, damos cuánto tiempo, no tanto, listo, bueno, vamos para eso y tal, llegamos a la vaina, estábamos ensayando y Rodrigo nos llama, ven acá, este man está aquí, entonces para ver si, ya que va en el mismo día, para ver si, si gozamos con el man y tal, entonces yo lo voy a llevar al ensayo y tal, bueno, listo y tal, el man llevó al man al ensayo, el man es hindú y vacila en inglés, vacila en inglés, y, y este, él se comunicaba ahora con Rodrigo porque nosotros inglés, nada, y, bueno, Densi, diriguía, Maestro Berrocal, vaya, Ramón Berrocal, otro caballo, va a estar con nosotros, también va a estar con nosotros, ya está agendado, está, bueno, a ustedes se van a sorprender de la cantidad de artistas, así como usted, hermano, que tenemos aquí, mejor dicho, oye, ¿por dónde llevamos? Ajá, con el, con el maestro hindú, sí, claro, cuando, cuando Rodrigo se presenta con el man en el ensayo, pan, y el man saca su, turmentico, se sentó, su posición, pan, pan, nosotros todos nos miraban, nosotros ensayábamos en nuestra vaina, pero ya Densi y yo, con los ojos, ya pila, en la juega, ya nosotros nos comunicábamos con los ojos, entonces seguida, Densi dijo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, otro y tal, y Rodrigo le traducía, y el man se fue siguiendo con nosotros, se pesó, sí, un oído de una, pan, y se metió de pecho, y en la presentación salieron vainas impresionantes que no estaban ni ensayados, y ese señor tiene un manejo de las frases muy salvajes, eso maneja con esa técnica del taquedime, taquedime, ya la tiene, se comen parado, esa es la nomatopeya de ellos, y ya la tienen extremadamente clara, yo conocí uno acá y también estaba y conocía a Mismirra, yo le dije, yo toqué con a Mismirra, quisiera que fuera otro más de la banda, no que fuera de otro lado, si el man se integra, una imagen impresionante, el man no se compre, pero eso, pero eso se da, porque digamos que él entra como una célula en el cuerpo, pero si el cuerpo no está bien acoplado, hermano, la célula nunca entra, puede ser el mejor músico del mundo, pero si ustedes no son los que están acoplados, olvídate, obviamente el man tiene su crédito, pero ustedes son los que ya tienen algo que permite que otro, que un agente externo se acople bien, a veces nos quitamos el crédito nosotros, decimos, pues que el maestro llegó y se acopló, el maestro se acopló porque la banda permitió que se diera eso también, claro, claro, es un conjunto, es un conjunto todo, entonces, exactamente, exactamente, bueno, estamos tratando clases, tratando clases virtuales, tienen algunos proyectos tuyos, que la gente sepa allí, que puedan contar contigo en tus redes sociales, ok, bueno, aquí pregunta Lazo, bueno, yo he acompañado varios artistas importantes, he tocado con varios, que no voy a mencionar porque no pagaron la propaganda, pero sí, yo he tocado con varios manos, gracias, oye, que te iba a decir yo, ah, bueno, miren, lo que viene al futuro, mira, con la bandita, que yo creo que la bandita está conectada ahí, la bandita la está manejando y agradezco que llegó a nuestra vida Yulio Jito, que con ella nos ganamos el portafolio de estímulo, tuvimos una gira nacional en Colombia, de hecho, me tocó salir corriendo, me avisaron el domingo que viajaba el lunes a mediodía, yo no tenía ni un boss que me metió en la baleta, pero bueno, hice la gira con los manes, y como decíamos, nos ganamos el portafolio de estímulo, tuvimos en Medellín, Cali, Bogotá, Medellín, Cali, Bogotá, Bucaramanga y en Barranquilla, también hicimos otros eventicos ahí también que salieron, y bueno, Yulio ha sido una bendición que haya llegado a la bandita porque nos ha centrado un poco más y tenemos aspiraciones altas, estamos tratando de y no compramos, analiza, que yo paro de horas, eso es una anécdota, ya que pediste la anécdota, ahí voy con una, me dice Yulio, me manda Yulio el tiquete, ah, mira, ahí está el tiquete, 12 de la noche, si me avisa Yulio que el tiquete está comprado para el día siguiente a mediodía, de donde yo vivo allá, en bus, demoro hora y media, dos horas para llegar, y de donde te deja el bus, que es dentro del aeropuerto, para llegar a la terminal, porque son cuatro aeropuertos dentro de uno solo, o sea, un solo aeropuerto tiene cuatro aeropuertos, de donde yo camino ya tengo que caminar como una hora más, o sea, sacan cuenta, o sea, es una locura, corriendo, a meter ropa, bueno, listo, logro yo la faena, lograr ropa, metí todo como fue, llego yo allá, cuando estoy haciendo yo mi fila con tronco, estaba yo, era que no cabía la ropa, tú sabes que viaja a Colombia con una gira, no, eso no lo hace cualquiera, cuando dice el señor, usted no puede viajar, aquí no hay maleta, compraron maleta, compraron el tiquete nada más, era como así que nada más el tiquete, y eran, eran aquí, cuando eso pasó aquí, eran las once de la mañana, cuando pasó eso aquí, eran las once de la mañana, que allá, allá eran las cuatro de la mañana, cuatro, yo le ojito, yo le ojito nunca, duerme con el celular, siempre en silencio, siempre duerme en silencio, ese día, gracias a Dios, durmió con el celular encendido, y yo no tenía como llamarlo, que era lo más chévere, entonces, en ese momento, me tocó entrar chat por chat, en el whatsapp, a ver quién estaba en línea, para que me hiciera el favor, de llamarlo, pero tenía que ser alguien, que estuviera en Colombia, no alguien aquí, los de aquí estaban despiertos, bueno, y pero llegaste a tiempo, en el aeropuerto, tuviste tiempo de solucionar, ahí está Juli, ahí está diciendo, un placer trabajar, con estos grandes talentos, Juli es una excelente persona, yo la conocí, en Barranquilla, divina, nadie sabía eso, pero bueno, eso pega así, ya lo saben, Juli, entonces, solucionarte, ¿cómo? que te pagaron allá, a las 4 de la mañana, ¿cómo fue ese cuento? ¿Cómo fue el desenlace? No, no, tu papi, todo lo puedo en Juli, que me fortalece, papi, papi, Juli resuelve, Juli te resuelve, papi, cuando te apuró, llama Juli, ay, papi, está disolvida, papi, seguida, le llamé a Juli, viene acá, ahí está, espérate, ya voy, y yo, joder, yo emputado, y ya voy, no te preocupes, que yo resuelvo, papi, no se demoró ni 10 minutos, a los 10 minutos me dice, ves haciendo la fila, que ya tú, ya resolví, yo como, bueno, yo confiado, y hice mi fila, cuando llegó, ya estaba el tiquete comprado, papi, faltó que te dijeran, lea primera de Juli, ya, ya, que, no, 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 de hecho, aprovecho para tirar a coba, Juli nos ha ayudado mucho, estamos, este, hablando de lo que, la pregunta que cito ahorita, sobre el futuro de la bandita y tal, de los, de los planes y tal, bueno, uno de los futuros, de los planes es, hacer la segunda producción, eh, tenemos aspiraciones, y altas cosas con la, con la, con el trabajo con Juli, ella tiene otros planes ahí, que, bueno, no, no puedo comentar porque, son, apenas están ahí, están ahí, exactamente, este, con Densi también, él tiene una banda que se llama Salsa para el Corazón, está, aspirase a su producción de salsa y tal, entonces, también, trabajaré con eso, este, estoy dándole full ahora mismo, a los temas de la bandita, a la segunda producción, porque tenemos planes de grabar, eh, arreglos y otras cosas, hay planes que, no puedo comentar, entonces, de pronto a veces suena un poco, parece que estuviera hablando como, ilógico, incoherente, pero no, es que no sé cómo, no, cagarla. Hay, 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 hay buenos planes, se está trabajando, a pesar de, de cuarentena, pandemia, veo que se está trabajando, veo una familia que trabaja, esté en donde estén, y yo, y, y, y eso personalmente, me toca trabajar a distancia, este, y yo, soy necio, yo hago la tarea, aquí estaba ahorita el maestro Juan Guillermo, que es uno de los caballos, caballos en Colombia, y el maestro, me hace el favor de revisarme los temas, y, y tal, revísame la vaina, y el maestro, se tocó el trabajador, y te subieron esto, te subieron mejor aquí, el maestro Densi también, yo me baso también en Densi, porque yo hago los arreglos, y, yo no soy uno mal, es que pienso que, tengo siempre la razón, yo trato de, que otra persona, también me puede enseñar algo, y te puede corregir algo, lo que el maestro dice, es bacán, ojalá, y se pueda tener, la, la gestión, por medio de Lurby Schimbal, de tenerlos por acá, así como, siempre ha ido ya, algunos artistas, a Villavicencio, moviendo todo esto, del jazz, y la primera parte cultural, pero papi, tiene que hablar con Juli, papi, aquí, aquí, que estén, esperemos que pase todo esto, porque también hay otros planes, con Lurby Schimbal, también más adelante, expandir esto un poquito más, y bueno, aquí, clases, estás dictando algunas clases virtuales, que algunas personas, que estén allí conectados, quieran recibir algunas clases contigo, sí, sí, el que me necesite, que me escribas por aquí, por Instagram, ahí yo tengo, varios alumnos, que son mis pechichones, y los he estado, no los he desamparados, entonces siempre le mando material, le mando partitura, le mando cosas, siempre estoy ahí pendiente, Blaso, si tienes un alumno, y no tiene congas, ¿en qué puede estudiar? ¿es un impedimento? No es un impedimento, yo comencé sin congas, yo primero, yo primero tuve mi apartamento, que era congas, con eso te digo todo, yo tuve congas ya viejo, y bueno, y pasando un poco de historia, que me empeñaron unas cosas, me tocó, no, usted si me acompañó a desempeñar, porque me habían robado unas cosas, no, si yo te contara la historia, te mueres, pero ¿cómo que se llama? Pero no, nada es impedimento en esta vida, si usted no tiene que hablar, estudie con una tabla, estudie con una... ¿y cómo sería, ahí en la mano, cómo sería la técnica, de poder estudiar con la... ¿cómo puede ser ese... déjanos ese consejillo, déjanos ese consejillo. Mira, una de las posibilidades es un banquito, con un banquito puedes estudiar todos los ejercicios y los paradigmas, con las manos, todo lo puedes estudiar con un banquito, no necesariamente tiene que tener la conga. Si quieres simular, utiliza dos banquitos, para que utilice la obra. Obviamente no es lo mismo que la membrana del parque, pero estamos hablando ante una situación de que no tienes cómo, tienes que resolver. A ti te llaman ahora, ven acá, para que acompañes al canario. Nena, no, que no tengo conga, no vas a salir con esa vaina, tú vas a dejar caer el billete. O estudiate con una vaina esa, y después presta la conga, y te vas temprano para la sala de ensayo, y estudias una horita antes, busca la manera, busca la manera. En esta vida todo es hacer la tarea. Todo lo que tú te propongas, es que no, que este tema es más caballo que yo. Mira, ahorita que estabas mencionando eso, yo iba a decir algo que se me olvidó, y yo siempre se lo he comentado a Benzi, yo a los músicos los veo como los carros. Los carros, cuando un carro Fórmula 1 le pasa al lado a un Renault, el Renault no se pone a llorar. Ay, si yo fuera Fórmula 1, ay, pero es que él es tronco el carro, y yo soy un carrito. el Renault 4 lo prenden y él prende, si lo apaga, él se apaga, ya, él cumple su trabajo. ¿Sí me entendés? El Fórmula 1, hombre, bacano, un carro compite y tal, se lleva los elogios y tal, pero el man fue diseñado para eso. Uno lo que tiene que dar es lo mejor de uno, hace tu tarea, saca los temas, escribir las partituras, si vas a acompañar a alguien, ¿sí me entendés? Hacer la tarea, dar lo mejor de ti. Mira, yo nunca he tocado vallenato, yo nunca he tocado vallenato, aquí me pasó una experiencia, armaron una banda de vallenato, que tenía que ser de Colombia, para acompañar a los manes del Santo Cayo, no fue uno, ni fueron dos, y este es el timbal, no necesitamos un timbalero y tal, yo voy para esa, mándame los papeles, el man me dijo, ¿tú estás seguro? yo nunca he tocado vallenato, pero usted, si tú me mandas los papeles, yo te los toco. ¿Cómo papeles? ¿Cuál papeles? Si vallenato no hay papeles, yo le digo, bueno, hagamos una vaina, mándame los audios, ya, con los audios yo hago los papeles. Papi, llegué yo, y creo que está Irley por ahí, porque Irley casualmente, me la encontré en el hotel, Irley Tromboso, yo voy bajando el hotel, y tú pases aquí, ella en Barcelona nos encontraba, y tú qué sé, y yo iba a tocar con, con, no sé qué, y Luz Nelson y su, y su, y ellos tocaron primero, y después tocamos nosotros, y yo voy sacando el timbal, voy poniendo mi partitura al lado, porque yo no me sabía en esa vaina, todo, estaba escrito, todos los cortes, cuándo entraba la campana, cuándo va a arreglar, todo, porque yo iba a dejar el billete, yo dije, no se amarilla, y uno comienza a sacar los cálculos, los pesos, y yo dije, no señores, este billete no se puede ir, y en esa época, yo estaba trabajando en un restaurante, llegaba yo a las 3 de la mañana, y qué hacía, todos los días sacaba un temita, bailato, y tú comienzas con bombos, bombos a tiempo, y escribías las negritas, no sé qué falta, todos los días sacaba un temita, porque eran 15 temas, todos los días escribía un tema, escribía un tema, y yo no los estudiaba, simplemente los escuchaba, los escuchaba, y cuando llegué al baile, tú crees que yo ya tocó los temas, tenía el papelito ahí, ahí está ese recurso, un recurso, la lectura, que ha sido una mucha ayuda, y que se ha representado el dinero, y no me considero lector, no me considero un gran lector, a mí me ponen con las sinfónicas de Berlín, ahora mismo, y es verdad, y me tiene que dar tiempo, si me entiendes, pero, resuelvo la vaina, o sea, a lo que yo digo, hacer la tarea, cuando yo llegué a las sinfónicas, en Barranquilla, me tocó sentarme, buscar YouTube, buscar cómo se toca, Star Wars, cómo se toca el bombo, porque esa información, no la tenía, sino, y yo, lo importante, lo importante es eso, tener, tener la mente abierta, a aprender, a aprender, claro, claro, ahí te preguntan algo, por respecto a eso, cuál ha sido el consejo, recibido de un maestro, que más ha impactado, que más, te ha impactado positivamente, bueno, ya había comentado, quién hizo esa pregunta, nuestros amigos, de, de vida a la percusión, ok, bueno, mira, ya yo había comentado varios, varios, este, varias frases, que me han llamado la atención, y bueno, este, pero el que más, el que más, más, el maestro Basilio, el maestro Basilio, una vez, a él le preguntaron, y estábamos nosotros ahí, en un video, le preguntaban, ¿cómo ve usted la bandita? Y el maestro, le digo, para mí la bandita, es un conjunto de personas, laboriosas, ya con esa palabra, laborioso, ya te hablé de disciplina, te hablé de disciplina, de un pocotón de cosas, si me lo entendí, ya es un conjunto, es un compendio de cosas, yo hago mucho énfasis, a la disciplina, al querer hacer las cosas, al que sí me lo entendí, porque, está bien, el tal, mira una vez, Sandoval dijo, a mí la palabra talentoso, no me gusta, a mí me gusta más, la palabra disciplinado, porque es que cuando, toda una persona, le dice talentoso, tiende a caer, como en un relajamiento, no, porque como yo soy talentoso, entonces, dejan la disciplina de lado, pues yo por eso, hago énfasis, en la disciplina, y más en nosotros, los latinos, que somos muy, muy disciplinados, los que tienen, los que han tenido la oportunidad, de tratar con gente, de otros países, o de cruzar chargos, como decimos nosotros, conocer otras culturas, nos damos cuenta, que nosotros los latinos, somos talentosísimos, talentosísimos, pero de disciplina, tenemos poco, por eso, estos países, nos llevan ventaja, no es porque sean, porque tengan dinero, ni nada, porque nuestro país, está reventado, nos está reventado, porque es un mal país, nos está reventado, porque no somos disciplinados, sencillo, como es, bueno, papá, ahí, hay gente haciéndote, allí, un, que sí, que la disciplina, de tan tremenda, reglista, Ángel Sarmiento, saludándote, ahí está, si volví, le pregunta, ¿a quién? Le pregunta, Ronald Congalazo, si volvieras a nacer, si volvieras a nacer, te gustaría ser músico, hombre, claro que sí, mil veces, no lo haría de la misma manera, pero, pero lo haría mejor, porque me dedicaría desde un comienzo, desde joven, no me arrepiento, pero, puede ser algo que hubiese mejorado, y bueno, ahí va la oportunidad, lo que, lo que estabas hablando ahorita, de la resistencia, que obtuvimos, ¿qué ejercicio de resistencia, tú recomiendas, como tal, ya físico? Ok, pero, tú dices, en la batocada, o, sí, que a la hora de que, cuando vayas a tocar, a aplicarlo, ejercicios aplicables, a la vida real, que tú puedas, mantenerte, rebajado, sin estar pariendo, como decimos, nosotros. Ok, mira, lo que yo he aprendido, eh, es que, la, la, la resistencia, se gana, en mínimas, fracciones de fuerza, pero, a largo tiempo, el que, el que, el que va a la pesa, que quiere cargar, un tronco de pesa, ese man va a querer, el volumen, pero, el que carga, poco peso, y, le da bastantes repeticiones, ese va a ganar, es resistencia, pásalo ahora, a la música, quiere ganar resistencia, con el metrónomo, en una velocidad estable, y, si duras hoy un minuto, mañana tienes que durar dos minutos, y, si mañana duras dos minutos, y ya tú ves que estás cansado, al tercer día, bueno, dura dos minutos, pero, trata de ir subiendo, trata de ir subiendo, trata de ir subiendo, para que, entre más tiempo, hagas el trabajo, más resistencia, va a ganar los músculos, y los tendones, porque, es que, es una vaina que está inventado, eso no lo estoy diciendo yo, los deportistas, los futbolistas, porque tú crees que ellos tienen resistencia, y duran 90 minutos, porque cargan pesas, no cargan pesas, simplemente, trotan, 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 y están cargando el peso de ellos, están cargando un peso extra, pero, lo hacen repetitivamente, y, muchas veces, muchas veces, muchas veces, por ejemplo, el caso de los pianistas, que tocan, este, con piano de tecladura, cualquier pianista, no toca con piano de tecladura, y aquí hay varios pianistas, que me pueden corroborar esa información, ¿por qué? porque no tienen la resistencia, están acostumbrados a tocar con un piano, que no les opone peso, no les pone resistencia, y es fácil de tocarlo, cuando llegan a un piano de madera, que pesa con cojones, ahí se pilla la cifra, ¿por qué? porque no han estudiado la resistencia, a tener un peso ahí, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? estudiar con el piano, y dale, que dale, todo es hacer la tarea, volvemos al mismo tema, esa es la moraleja de esta masterclass, hagan la tarea muchachos, hagan la tarea, bueno los caballos que están donde están, es porque han hecho la tarea, no están por más nada, que sí, que han sabido aprovechar las oportunidades, lo que hablamos al comienzo, de que te va a llegar la oportunidad, que tienen que estar preparados, pero, todo ha sido, si estás preparado, es porque has aprovechado la oportunidad, y si has aprovechado la oportunidad, es porque has tenido disciplina, exactamente, bueno papá, de verdad, yo te quiero agradecerte, todo este tiempo, que estuviste aquí con nosotros, una hora y media, espectacular, este, gracias, pues dime, aprovecha, tira tu propaganda, por ahí vi que están haciendo un pack, tira la propaganda, yo, si te uso las redes sociales, los padres están ya a la venta, ya se están vendiendo unos packs, estamos ahí fabricando, y la gente sabe que aquí, fabrica vaina, si tienen alguna vaina ahí, con el mal, las modificaciones, las modificaciones de los platillos, siempre han estado ahí, disponibles, estamos haciendo, no hemos parado en ningún momento, lo que quieran, entonces, ahora mismo, pues los packs, pues están trabajando en la casa, muchos no tienen el instrumento, entonces, pues, como lo quieran, desde el 14, hasta el diámetro, que ustedes quieran, se fabrica el pack, entonces, bueno, hemos estado, disfrutando de todo, ahí dice Roby, Márquez, que también, lo quiero por acá, hablándolo con nosotros, me dice, Roby, has sido un, el mejor de la palabra en el mundo, pero, salúdenos, salúdenos, no, salúdenos, aquí, salúdenos, pero bueno, Roby y caballo, vaya, y para, Dios mío, mi hermano, Roviro, el padre Roviro, tiene Sofía, madre, saludo, un abrazo, el Franco, bueno, aquí está gente que siempre me apoya, que siempre está en los eventos de la bandita, la bandita, el music, ese Gonzalo, ese es el amor de Gonzalo, saludo, mi primo, no, vive la percusión, no sé cómo se llama, pero bueno, mi hermano, aquí estamos ahí pendientes, cualquier bandera me escriben por el interno, el que quiera saludar, una bandera, mamá gallo, escuchar música, lo que sea, ahora en pandemia estamos disponibles, el Ronald, Ronald Mijares, ese es venezolano, percusionista, muy bueno, el Nancy, Hams, bueno, ahí está el señor Jorge, por ahí entre ahorita, un caballo también, amigo y casi que con un papá, Lucy Martínez, también, hermana de un gran cantante de ópera, también tengo que cantar de esa pelada, quien más, el Gerson también, un amigo que siempre está pendiente, ahí a la vaina de la bandita, el Angulo, el Michael, en el Rubén, Rubén Darío, vaya, ese también es otro cubo de baterita, vale, es que hay espacio para todos exactamente, una cosa que me iba a preguntar, casi se me escapa eso, que me iba a preguntar, mira, casi se me iba a olvidar hacerte esta pregunta, saludos, saludos a Marcelo, todos hoy estamos viendo cuestiones de las marcas, ¿qué opinas tú de las marcas como tal en la conga? O sea, tiene que ser tal para que suene bien, tiene que ser X, Y, o sea, te has visto afectado tú en algún momento a la hora de comprar una conga, que no tiene que ser la conga de Juanito Pérez, para tocarlo. No, esos son mitos, esos son mitos, es como decir que todos los brasileños juegan al fútbol bien, es mentira, es como decir que los colombianos todos son narcotraficantes, mentira, o sea, los mitos no existen, uno tiene que sacarse los mitos de la cabeza, comenzando por ahí, y influye mucho, bueno, la flecha influye, pero también influye más que todo el indio, y ahora mismo hay muchas empresas haciendo muchos trabajos muy buenos, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el EP, sobre todo de la gama de matador para arriba, sobre todo obviamente buscando calidad, tú sabes que uno siempre quiere estar en lo mejor, pero hay empresas como Maine, que está haciendo un trabajo muy serio, hay otra que, hay otra que, este, el maestro, vaya Roberto, maestro, todo bien, saludos, este, este, ¿cómo es que se llama? este, Jimmy Morales, toca una marca, que se llama, Ticon Percusión, que es la misma de Robert Virela, mira que la conga es moradita, igual que el timbal de Robert Virela, y ese instrumento también será muy bueno, acá hay una empresa en España, que se llama Carbono Percusión, te invito a que entres a la página de los manes, los manes hacen productos a base de fibra de carbono, y ahí sí de esa vaina sabes tú más que yo, porque yo no tengo ni idea de esa vaina. Yo tuve la oportunidad de sentarme con una batería y, complicado, entre gusto los colores. Sí, sí, no, pero, pero bueno, tú sabes que todo se va tecnificando, y de pronto lo vale cuando la respuesta no era mejor, pero, yo vi unos cajones peruanos, y súper bueno, y vi unas cosas también muy chéveres, entonces, bueno, pues siempre de gusto. Es por cuestiones de practicidad, Y es extremadamente liviano, extremadamente liviano. Súper liviano, eso es súper bueno. De pronto ahí es una pequeña falencia. Uno está acostumbrado a que el instrumento es este. No, lo que pasa es que lo hacen para que tú lo cargues muy liviano, pero la fibra de carbono, eso no lo vas a partir tú, o sea, eso es para heredarlo, la verdad. Exactamente, exactamente. Pero también hay un man en Colombia, que se llama el mello, no sé si tú lo conoces. No sé. El man hace la conga de madera cobada, o sea, el man te corta el árbol, y te coba la vaina, y no es como el este, o men, que te hace, eh, mira, para los que no saben, también lo promueve a patas. No, es el mismo, el mismo dueño de patas, es el mismo dueño de carbono, no sé qué va a decir. Este, las congas, para los que no saben, este, son madera prensada, son varias tablitas pegadas, con una goma especial, ta, Este man no, este man te hace la conga a una sola base, y eso, el sonido de esa vaina, yo tenía unas congas de esas, que en un accidente, se me partían, yo llegué y encontré las dos congas, como una tapa de limón, así había, ya casi me muero ese día, yo ese día volvía a nacer. Y como decía, esas congas son cobadas, y el sonido de esa vaina, compadre, ese sonido, es una vaina impresionante, ese sonido, yo no lo he vuelto a escuchar, la verdad. Pero pesan con ganas. No, si tú la cobas bien, hablas con el man, y cobame la vaina bien, para que no queden tan pesadas y tal, y el man te hace un trabajo chévere, el man es muy bueno. Mira lo que dice, mira lo que dice Jomiro, el man es muy bueno, eso es verdad. Ahí están diciendo, bueno, volvemos al tema, y ahí dicen, ajá, ahí en Colombia tenemos mucho talento, mira aquí, aquí se te daña el celular, por una maricada aquí se te daña el celular, compadre, y te quedaste sin celular. Sí me entendí, aquí tienes disciplina, pero no tienes el talento allá, que allá cualquier man viene y te repara el teléfono, no, Exactamente. Bueno papi, de verdad, hay mil quinientas historias, ahí están visitándonos cuerda, para que mejor dicho, nosotros duremos cuatro horas aquí, pero bueno, habrá otras masterclass, y de verdad, no se vayan a perder mañana, los que se perdieron la primera parte, bueno, ahí va a estar en el canal de YouTube, como todas, desde la primera, vamos a estar mañana, con el maestro José Gaddala, también con unas propuestas increíbles, el miércoles, el maestro Luisito Quintero, y bueno, ahí les voy a ir hablando, sobre todo los invitados, que van a estar, muchos de mis amigos ahí, entonces, este espacio es de ustedes, les agradezco infinitamente, el apoyo que he sentido, en las redes sociales, por estar aquí, es un espacio, mera, llanamente cultural, para que aprendamos, del proceso, no es solamente, ver lo que estamos viendo, aquí no quiero, esos músicos de Instagram, haciendo mil quinientas cosas, en un segundo, pues sí, muy chévere, el que le gusta, pero creo que lo importante, es el camino, para poder llegar, consistentemente, a algo, al éxito, que tengas tú, aquí en tu cabeza, no al éxito, del que estás viendo, en la pantalla, porque eso es, de cada quien, claro, para eso están los videos, para que el que quiera verlo, tocar, ve los videos, pero bueno, mira, saludo a cada uno, de los que están aquí, no veo bien la vaina, pero saludo a Maestro Roberto, a Guancho, Andy, bueno, está entrando gente todavía, tal nivel adulto, aquí hoy la vaina, bueno, no he visto los otros días, porque yo, pero he visto por diferible, pero Miguel Zapata, otro pelado también, que es tronco de productor, adulto, está ahí en la jugada, oye, Roberto, va a estar con nosotros, Roberto, que marco, va a estar con nosotros también, hombre, claro, ese también tiene que invitarlo, oye, mi hermano, muchísimas gracias, por la invitación, la verdad, lo tomé, hice mis apuntes, yo hago la tarea, tú sabes cómo es la cosa, y bueno, pues nada, cualquier cosa acá, en España, la orden, si llegas por acá, ya tú sabes cómo es la jugada, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por hacer todas las entrevistas, eres alguien que le está aportando a la cultura, tanto en Barrentilla, como en Colombia, como en el mundo, porque ahora con las redes, bueno, esta vaina es mundial, y pues bueno, todo lo que necesites de mí, los contactos con mis amigos, el que tú necesites, lo que pueda ayudarte, siempre, y cualquiera lo que está aquí, en la conexión, el que necesite ayuda, descríbame sin miedo, hey, yo quiero sentarme a la mía con el motivo, a escríbanme, para lo que sea, ahí estamos en la jugada, y bueno, gracias a cada uno de los que me apoyan, que siempre están en todo, créanme que no me acuerdo, no me olvido los nombres de cada uno, pero obviamente imposible mencionarlos a todos, pero sí, siempre están apoyándolos a uno, perfecto, ahí los invito a todos, ahí los invito a todo el mundo, hasta el maestro Bobby, ahí está por ahí ahorita, ahí estuvo el maestro Bobby, estuvo conectado, los invito a todos, si no tienen instrumentos en la casa, tengo un programa en mi canal, personal Lourdes Andrés Montaño, donde construyo instrumentos, con todo lo que ustedes botan, desde el tajo del aceite, con cualquier tipo de cosas, ahí pueden ver, se llama Percun Constructores, fue algo que nació, porque pues como saben, estoy en los llanos orientales, una zona donde pues digamos, que la producción no es el instrumento número uno, ya que se maneja con el joropo, solamente la maraca, el capacho, este, entonces, muchos niños están inquietos, con la batería y todo, pero no tienen de pronto, la capacidad económica, no tienen, el espacio, para tener una batería, algunos, entonces pues, hemos comenzado, una labor, que se llama Percun Constructores, donde fabricamos, y por ahí voy a tener, una sorpresa en redes sociales, con unos niños, que van a recibir unos tealos, de parte del Urbishima, elegante papi, elegante, te felicito, y yo te agradezco, en nombre de todos, de todas las personas, a las que te están beneficiando, hay algo que hacer, hay que hacerlo, no es que sea, lo peor que nosotros podemos hacer, es, la omisión, tener las herramientas, en la mano, y no hacer nada con ellas, es igual que un asesinato, así lo veo yo, así es, así es, es lo que hay que llevarlo, entonces, vamos a, a trabajar juntos, porque esto es de todos, y esto se hizo, porque ustedes están ahí, porque ustedes me han apoyado, porque me siguen la cuerda, como dice mi esposa, y bueno, nos vemos mañana, con el maestro, José Abdala, hermano, lo voy a dejar dormir, que tengan una excelente noche, que ya tú tengas un excelente día, que el externo te siga. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos, que los guarde, y que siempre estemos ahí en la jugada, y ya saben, tienen que hacer la tarea, todo bien. Todos, que descansen, adiós. Un abrazo, gracias por la invitación. A ustedes, chao. Gracias.